Anoche soñaba que viva Mendoza En busca de nubias con toda mi coja Anoche soñaba que viva Mendoza En busca de nubias con toda mi coja Si a otra cuerda nueva te puse en casa Y caí con un polisita mi coja Si a otra cuerda nueva te puse en casa Y caí con un polisita mi coja Siguiendo mis viajes al lado de mi asiento Una buena moza me entendí en quiero Me dijo ser dueña de María Bodeja Que hay no más de nobles con toda mi coja Me dijo ser dueña de María Bodeja Que hay no más de nobles con toda mi coja Entre cinco blancos, rosados, blanés Debe llevar que no vuelve a esperar un día ¡Otra! ¿Y de quién trabaja? Pregunto mi suelo Cantadores, nálogos, futuros ingenieros ¿Y de quién trabaja? Pregunto mi suelo Cantadores, nálogos, futuros ingenieros Pues está en su casa, si buscan que más Sería el preferido de todo mi suelo Sería el preferido de todo mi suelo La cosa fue linda cuando entré el preferido Chupé tanto vino que estuvieron bien Me quedé sin novia, adiós a mi asiento Y casi me matan si no me despierto Me quedé sin no me despierto Me quedé sin novia, adiós a mi asiento Y casi me matan si no me despierto Llegando con todo su gente aro ¡Salud, compadres! ¡Salud, compadres! ¿Alguno? ¿Alguno? Vino, divino, gran alimento ¿Qué haces, abuela? Vení pa' adentro ¡Papadre! 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 ¡Pabema en lacifrano! ¡Gracias! ¡Ja! ¡A친 los amigos de Javier! ¡ZA! ¡A paralyzo ulamiento! ¡Papadre! ¡Ya! ¡Ya! ¡ienden a siempre! ¡Gracias!